El número de desempleados aumentó en 15.600 personas en el cuarto trimestre de 2011 en Andalucía, por lo que la comunidad terminó el año con 1.248.500 desempleados y una tasa de paro del 31,23% según la encuesta de población activa, la EPA, difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En los últimos 12 meses el desempleo creció en 121.100 personas, 10,74 en la comunidad autónoma andaluza, según este barómetro. El número de ocupados bajó en 3.200, el 0,12 en el cuarto trimestre en relación con los tres meses anteriores, hasta 2.749.600 y en un año se redujo en 99.500. El 3,49. La población activa subió en Andalucía entre octubre y diciembre del año recién terminado en 12.400 personas, el 0,31 y en un año aumentó en 21.600, el 0,54, hasta situarse el total en 3.998.100 personas. Por provincia Cádiz registra la mayor tasa de paro con el 35,33 al cierre del ejercicio. Seguida de Huelva con el 34,23. Almería tiene el 33,31%, Córdoba el 31,73% y Málaga el 31,63%, mientras que la menor tasa corresponde a Jaén con el 28,24% y también se situaron por debajo del 30% Granada y Sevilla. En términos absolutos, el mayor número de desempleados corresponde a Sevilla con 261.400, seguida de Málaga con 251.700 y Cádiz con 201.800. El resto de provincias andaluzas no superan al terminal 2011 los 200.000 desempleados, situándose Almería en 120.500, Córdoba en 122.600, Granada en 121.500, Huelva en 85.400 y Jaén en 83.700. Según esta estadística, la tasa de paro alcanzará el 29,80% entre los varones con 670.900 desempleados, mientras que entre las féminas llega al 33,06% con 577.600 paradas. En el conjunto del Estado, el número de personas desempleadas aumentó en 295.300 personas en el cuarto trimestre de 2011 hasta alcanzar los 5.273.600 y la tasa de paro se situó en el 22,85% al cierre del año.